¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos enviando un saludo especial para todos los que son parte del Team Cosmonovelas TV. Gracias por estar siempre presente. Y para quienes recién sintonizan nuestro canal, te invitamos a suscribirte y encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestro contenido. Televisa prepara una nueva producción que estará a cargo del productor Nicandro Díaz, conocido por exitosos melodramas como Amores Verdaderos, Destilando Amor y Soy Tu Dueña. El productor explicó que El Amor Cambia de Piel viene con una historia que atrapará a los televidentes. Esta nueva producción es un remake de la telenovela colombiana La Quiero a Morir, producida por Caracol Televisión en 2008 y creada por Luis Felipe Salamanca. Es una historia que involucra pasiones, sentimientos, valores y circunstancias. La trama gira en torno a Natalia, quien sufre la doble traición de su esposo y su mejor amiga. Ambos escapan juntos el día de su vigésimo aniversario de bodas, pero además su marido la deja en la ruina y hundida en un profundo dolor. Sin embargo, la vida da un giro inesperado y pronto a su vida llegará Chente, un hombre de barrio que sufrió un trágico evento que lo marcó para siempre. Sin embargo, los mundos de ambos se entrelazarán. La telenovela tiene su estreno programado para el 8 de noviembre a las 8 y 30 de la noche en sustitución de Vencer el pasado y cuenta con un total de 80 capítulos. A continuación te presentamos al elenco completo de El Amor Cambia de Piel. El Amor Cambia de Piel 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 El Amor Cambia de Piel